Y bueno señores, lo que se miraba a venir, pues Olimpia le ha dado un repaso al Port Rayola de Belice, en el cual pues ha sido un partido que Olimpia prácticamente ni ha acelerado tanto, ha sido un partido muy de trámite, en el cual Olimpia ha sido totalmente muy, pero muy superior. Los equipos de Belice pues por lo general, con todo respeto, pero no tienen tanto nivel, recordemos que Motagua también jugó con Verdes la temporada pasada y le metió 5 allá, entonces no son equipos tan fuertes, pero igual Olimpia cumplió como debía de ser, pues realmente fue muy, muy, pero muy contundente. Y empezando el partido, de hecho al minuto 16, el primer gol que cae de un centro por la banda derecha y José Mario Pinto le queda el balón que la para y la prende para poner el 1 por 0. Y Olimpia salía decidido obviamente a buscar el partido, pero después al minuto 21, aquí fue cuando hubo como un llamado de atención para Olimpia, porque al minuto 21 un centro por la banda izquierda y Orozco hizo el cabezazo para poder poner el empate. Fue un centro por la banda, lo que le ganaron a Jonathan Paz como central, fue terrible porque Jonathan Paz se descuidó, lo estaba marcando al jugador Orozco y en lo que se descuidó se le adelantó y el jugador metió el cabezazo para poner el empate. Ahí la cosa, pues pintaba como que iba a ser un partido quizá un poco más, más parejo, digamos de alguna forma, pero fue cuestión de tiempo en lo que Olimpia empezó a dominar el balón, a manejar el partido y obviamente los goles iban a caer pues con el dominio que tenía el Olimpia, aunque el Porrayola tenía unas contragolpes que sí metían en problemas al Olimpia, pero creo que al final pues pasó lo que iba a pasar, minuto 38, el cabezazo de Arboleda para poner el 2 goles por 1, un tiro de esquina en corto y el centro de Pinto para el cabezazo de Justin Arboleda. Así quedaba el primer tiempo, dos goles por 1, el segundo tiempo pues la misma historia, Olimpia siempre atacando, buscando pues hinchar un poco el marcador, dominador absoluto del partido y eso fue lo que se demostró en el marcador, minuto 58, gol de Edwin Rodríguez, trajo una gran jugada con Michael Chirinos que le da el pase en corto y en el área pues remata para poner ya el tercero, después vino al minuto 60, el gol de Ben Guché, trajo un rechace del portero que le quedó en la frontal y el jugador pues solo la remató para poner el 4 goles por 1, el segundo tiempo era un trámite totalmente para el Olimpia, Olimpia muy contundente, el equipo pues Beliceño pues bajó los brazos totalmente por Rayola y se solo se dejaba, no tenía ni la capacidad de contragolpear, no tenía absolutamente nada más que estar aguantando la embestida que le estaba dando el Olimpia y después al minuto 76 el gol de Solani Solana trajo un centro, muy buen centro de Colombini que puso el 5 goles por 1 y ya para cerrar pues la lata al minuto 91 al final del partido, un cabezazo de Josman Figueroa para poner la media docena del Olimpia en un tiro de esquina abrumador totalmente el Olimpia para poner la media docena 6 goles por 1, Olimpia al por Rayola de Belice, así que fue un partido que realmente fue más de trámite, siento que Olimpia pues ni siquiera aceleró tanto, fue un partido que se sabía que iba a ser así y Olimpia cumplió, lo que hay que hacer es eso señores, los equipos que en medio te den oportunidad, hay que reventarlos, hay que ir con todo no hay que perdonar en estos torneos, tiene que ser así, el equipo que toque hay que salir a destrozar a cualquiera así que aquí no hay pesares, aquí tiene que ser así, pues y Olimpia lo hizo así, yo espero realmente que Motagua pueda hacer mejores partidos sobre todo contra Tauro y Olimpia pues prácticamente está con 6 puntos y con un montón de goles a favor, así que el equipo está bien ahí porque si puso 3 en el primero y 6 ahorita son 9 a favor, así que muy bien el Olimpia en los dos primeros partidos así que bueno señores, lo dejo por aquí, que opinan ustedes del partido, les gustó, que no les gustó, como siempre leo sus comentarios y nos vemos en un siguiente video, recordemos que esto es Comunidad Motagüense y esto es Motagüense en territorio olimpista, un fuerte abrazo, adiós